Bienvenidos al Semanario Legislativo, un espacio donde podrás conocer las actividades que están realizando las diputadas y diputados integrantes de la XII Legislatura en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Con gran éxito se llevó a cabo el VII Congreso Juvenil, donde las y los jóvenes representantes de los distritos electorales y los municipios expusieron en tribuna sus propuestas para transformar Quintana Roo. Durante dos días, las y los congresistas juveniles estuvieron trabajando en sus propuestas a través de diversos talleres y actividades organizados por la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, el Instituto de Investigaciones Legislativas, el IDAIDCRO y el Instituto Quintana Rooense de la Juventud, entre otros. El diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la JUGOCOPO, encabezó la reunión con el personal directivo del Poder Legislativo para la revisión de los proyectos que implementa la actual administración a fin de brindar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores. La XII Legislatura exhortó a la Secretaría de Educación de Quintana Roo para que instale el Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre Estudiantes que marca la ley en la materia, pues hasta la fecha no se cuenta con esta instancia encargada de diseñar de mejor manera los programas y políticas públicas necesarias para atender la violencia entre estudiantes y crear mejores ambientes en los centros educativos. El Pleno Legislativo declaró el día 30 de noviembre de cada año como el día del natalicio de Andrés Quintana Roo, con el objetivo de celebrar la vida de quien contribuyó a la formación de nuestra nación recordando su trayectoria y conmemorando el nacimiento de quien dio nombre a nuestra entidad para fortalecer la identidad del pueblo quintanarroense. Estas fueron las actividades más relevantes de la semana. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales oficiales para que estés informado de lo que estamos trabajando en el Congreso para ti.